Z-O-N-A-I-N-F-A-M-E Un muerto más en la calle Uno más del barrio que de pronto despegue el valle Un muerto más en la calle Una familia de consolata por un balazo pa'l aire Un muerto más en la calle Uno más del barrio que de pronto despegue el valle Un muerto más en la calle Una familia de consolata por un balazo pa'l aire Se despierta Antonio con aire, Tony Montana Mañanero no falta, así que llena su manzana Su vieja se quitó al trabajo, o sea que con la pana Pero recuerda que en la junta ya está llegando a su hermano Achora el toque al toque y sin que nadie lo noque Está bañado, está cambiado, está bajando pa'l bancote Se va a encontrar con su causa el perico de hoy Le llega a su pesito, así que estará Un pesito de la rica, una mango no es maldita Pero la gente trafica y la calle está que pica Toñó la tea y saca su pipa Me dio un hit en seguro Solamente pa' hacer que suene la tripa Se acuerda de su sister y la va a recoger Pero de pronto por la escinera Ve a su causa a correr Él corre pa' ver qué puede hacer Y lo único que hizo con el piso Va a su causa a recoger Dos balazos en la espalda, uno le cayó en la nuca Antonio lo carga, lo lleva donde peluca La cosa está picante y se va a poner machuca Porque en el barrio se sabe que a palitos se educa Aquí va a haber venganza pues Antonio corre a casa Y con pistola en mano lanza ocho mil amenazas Sube al carro con un par de la raza Y en el carro iban diciendo Vamos a ver qué chucha pasa Llega al barrio y pasó lo que menos esperaban Lo esperaban, lo esperaban, lo esperaban, lo esperaban Ellos sacan su pierro y disparaban Disparaban, 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 disparaban Disparaban, disparaban Antonio metió primera y quiso arrancar El carro no respondía y no podía respirar Un serio se acerca y dice antes de disparar Venga, ahora tu causa, webon, tú lo vas a acompañar Dos balazos en el pecho y dos en el techo Y Toñito el malo en el asiento maltrecho Dos balazos en el pecho y dos en el techo Y Toñito el malo en el asiento maltrecho No de cuerpo ni de alma y siempre en la mente Dice la gente, dice la gente No de cuerpo ni de alma y siempre en la mente Dice la gente, dice la gente Y despedían al antiguo delincuente Y despedían al antiguo delincuente Y despedían al antiguo delincuente Y antes de enterrarlo le cantaban los siguientes Muerto más en la calle Uno más del barrio que de pronto deje el valle Muerto más en la calle Una familia de consolada por un balazo pa'l aire Muerto más en la calle Uno más del barrio que de pronto deje el valle Muerto más en la calle Una familia de consolada por un balazo pa'l aire Es que la vida está cara Ya no importa cuántos años tenga igual el que disparar Y para qué vivir así caminando por ahí Si ahora tienes que saber esquivar pala Todo es matanza, todo es venganza, es desconfianza Dudar hasta de los de la infancia Porque en la calle está rancia Y de muestra tenemos la sirena de esa ambulancia Que siempre suena por las calles cuando uno anda Un muerto más en el barrio salen las propagandas Como el caso de Toño, hoy todos mueren por banda Alimentadas de venganza que el mundo demanda Porque de maldad y oscuridad la ciudad se viste Porque de maldad y oscuridad la ciudad se viste Porque de maldad y oscuridad la ciudad se viste Porque de maldad y oscuridad la ciudad se viste Un muerto más en la calle, uno más del barrio que desbloqueó en el valle, un muerto más en la calle, una familia de consolada por un balazo para calle.